¿Qué es lo que tiene el director del servicio de ventas internas? Primero notifica el cálculo del índice para los cigarrillos, se mantiene igual. En cambio, para los licores, que tienen dos tratamientos, aquellos licores cuya venta al público o cuyo precio es fábrica es hasta de 6 dólares, perdón, 3 dólares con 60, solamente se cobra una tarifa, que es la específica. Esta tarifa específica se ve incrementada en 85 centavos por litro, por litro de alcohol puro. Eso va a significar un incremento en la recaudación por concepto de cervezas, haciendo una regla de 3 de 21 millones aproximadamente para el año 2013. Diferente es el caso para los licores que tienen un valor superior a los 3 dólares con 60. En este caso hay dos tarifas las que se aplican, una específica y una ad valorem. La tarifa específica se calcula igual y la ad valorem hace que el precio vaya a ser afectado en una madera importante, porque es por el grado de alcohol puro el que se aplica a la tarifa. O sea, estos 85 centavos, los 6 dólares con 95, 93 centavos se va a calcular por cada litro de alcohol puro, adicional a la tarifa ad valorem. ¿Solamente se va a ver afectada entonces la industria de los licores? Los licores. Bueno, también la industria de los perfumes, pero solamente aquella que realiza venta directa al público. Ahora, ¿el impacto que este incremento tendrá, se va a ver evidenciado o va a ser traspasado al consumidor o usted cree que las industrias terminen asumiendo estos valores? A ver, la misma norma tributaria establece que los tributos que agravan la actividad generadora del ingreso son gastos de la misma actividad y tiene el mismo contribuyente derecho a considerarlos como gastos, por tanto, trasladados al consumidor. Eso es lo lógico, lo que sucede, lo normal. ¿El objetivo es cuál? ¿Mejorar la recaudación o desincentivar el consumo? Bueno, el ICE tiene ese propósito, o busca corregir conductas nocivas, o busca castigar con un tributo los artículos suntuosos. Puede leérselo como el deseo del Estado por corregir conductas nocivas, en este caso, que es el caso del consumo del alcohol, o consumos que son suntuosos como los perfumes aguas de tocador. Lo interesante es que están afectando a la venta directa, no están afectando a aquellas empresas que hacen perfumes y aguas de tocador, que utilizan mecanismos de comercialización. ¿Y se puede determinar cuál es el universo de personas que se van a ver afectadas, de alguna manera, por este incremento? Mire, yo diría, es sencillo, si es que todos nosotros conocemos a alguna persona que vende perfumes en casa, que importan y venden directamente, no tienen establecimientos ya, los perfumes que compramos en esas transacciones se van a ver afectados en su precio. Ahora, de lo que usted conoce, ya con el incremento anterior que hubo, esta industria de la venta de perfumes se había visto afectada y había sufrido una contracción. Así es, pero son las reglas del juego, Lenín. El Estado y la Constitución ampara el que se dicten leyes para obtener recursos que el Estado considera necesario encauzar para otros fines. La base imponible del impuesto a la renta ha pasado de 9.720 dólares a 10.180, una diferencia de 360 dólares. ¿A qué responde una decisión de este tipo? A ver, los cálculos de la tabla progresiva del impuesto a la renta año a año se producen. El que se incremente es una buena noticia para el contribuyente, porque habrá más contribuyentes que no pagan el impuesto a la renta. No nos olvidemos que las personas naturales, los trabajadores bajo relación de dependencia, en este mes de enero tienen que recibir de sus empleadores la declaración 105, el formulario 105 de las retenciones en la fuente que le hicieron. Por tanto, los trabajadores bajo relación de dependencia no se ven afectados por esto. Esto aquí más va a afectarle, va a beneficiarse a las personas que obtienen ingresos sin relación de dependencia, quienes van a tener una contracción básica superior, van a tener derecho a los gastos personales y familiares y a los gastos propios de su actividad generadora del ingreso. Entonces, es una buena noticia el que se incremente la tabla progresiva, eso indudablemente. Y no, debemos entender que no habrá ninguna afectación en las recaudaciones por este cambio, porque si se eleva el monto, lo lógico sería suponer que se va a recaudar un poco menos, o no es así. Sí, mire, haciendo un análisis de las recaudaciones que se han producido desde el 2007 hasta la proyección del 2012, vemos que la presión fiscal para el 2012 nosotros la estimamos en aproximadamente 13%, frente a un año anterior que fue el 11.15 y un año 2010 que fue de igual porcentaje, muy parecido. Eso significa que hay una mayor presión fiscal. Se lo puede leer de diferentes maneras, Lenin. Se puede leer una mayor presión fiscal con el hecho de que el Producto Interno Bruto ha disminuido con un mismo atributo. A mi modo de ver, lo que está sucediendo es que hay una migración. Antes los tributos se concentraban en el impuesto a la renta y en el IVA. Eran los dos grandes impuestos. En la actualidad ya tenemos un impuesto a la salida de divisas que este año va a cerrar con mil millones de dólares. Y tenemos otros impuestos que también tienen una recaudación importante. El impuesto a la salida de divisas es superior al ICE, que era el tercer impuesto en recaudación más importante. Entonces, mi modo, mi parecer es que la presión fiscal en el Ecuador es la media, sigue siendo la media en América. No creo que estas reformas vayan a originar que para el próximo año 2013 la presión fiscal aumente exageradamente. Cuando nos dicen la media, ¿en qué lugar nos ubicamos en comparación con el resto de países de América Latina? Está aproximadamente en el 11, 10%, 14%, 16%. Entonces, nosotros estaríamos en el 13%. Tal como están las cosas, al momento se podría esperar una décima reforma tributaria o usted considera que el gobierno no dará un paso en ese sentido? Son 15 reformas tributarias las que se han producido. 15 reformas tributarias, de las cuales aproximadamente son 9 las más importantes. Las otras fueron pinceladas. En este año 2013 no hubo una reforma tributaria importante, pero sí hubo muchas pinceladas a través de decretos del presidente de la República, a través de resoluciones del director general de renta que han permitido ir ajustando la mecánica necesaria para poder obtener una recaudación apropiada o un control apropiado. Tal como están las cosas, los ecuatorianos hoy podrían soportar una mayor presión tributaria? No creo que se pueda mucho más, pero al menos, bueno, es una misma naranja que está siendo sobreexprimida. Lo importante es ver si es que lo que está sucediendo es que están pagando más contribuyentes o los mismos que pagan han aumentado su contribución al Estado. Lo importante sería es que los que no están pagando tributos también se incorporen a un control fiscal y paguen sus impuestos, ¿no es cierto? Porque si no, a los que pagamos impuestos vamos a tener que cubrir esa falta, ¿no? La evasión fiscal de algún modo tiene que ser subsanada. ¿En qué porcentaje está? Bueno, no hay manera de registrarlo, porque justamente la evasión fiscal es un incumplimiento que no tiene control. Cuando alguien dice que la evasión fiscal ha bajado al 40%, al 30%, eso no es posible, porque no se sabe, tendríamos que saber quiénes son los evasores. Y justamente por eso no se los sabe, no se los conoce, por eso no se los puede perseguir. Son los criterios de Pablo Guevara, experto tributario, a propósito del incremento del impuesto a los consumos especiales y también de la elevación de la base imponible del impuesto a la renta. Son las 7.59 aquí en Contacto Directo.